de mañana. ¿Qué opinión acerca de si el presidente Leónel Fernández puede ser candidato nueva vez por la fuerza del pueblo o por cualquier coalición o cualquier otro partido que pueda terciar en las próximas elecciones? Mira, hay dos dimensiones de la discusión. Una es de legalidad y otra es de constitucionalidad. En el plano de la cuestión legal, el expresidente Fernández ha presentado un impedimento jurídico para presentarse como candidato, para solicitar una inscripción como candidato a la Junta Central Electoral. Ese impedimento proviene fundamentalmente de tres disposiciones normativas. El artículo 49.4 de la ley 3.18. La llamada será desconectada debido a la falta de dinero. No, no, amado, pero hay que respetar. Eso fue a Cristóbal. Señores, hay que llamarlo de nuevo, por favor. Toma, toma, toma. Májala de aquí. Esa fue la, esa es la flota. No, amado. Esa fue la flota. Hay que hablar con él. Hay que hablar con él. Oye, oye, permítale que él va. Oye, viene. Ya se va. No es excusa al público, ¿verdad? Sí, vamos a llamar a Cristóbal. En ese sentido, en lo que Amado... ¿Cómo se llama ese? ¿Es Siri o quién? Ese es hablador. En lo que Amado logra conectar, me gustaría sumarme al comentario de Francis, en el sentido de que ciertamente hay un historial en lo que tiene que ver con Temisto Clesmonta, independientemente de que aún él no haya sido, haya sido acusado, o sea, que se le haya, por un tribunal... Ya se le hicieron carlos. O sea, que no se le haya, ya, ya luego de que es acusado, que no se le haya probado, vamos a decir, o que haya sido ya sometido a la justicia en el sentido de que haya una culpabilidad clara, más que las pruebas, y que ese caso quedó, vamos a decir, cerrado de manera... No, no podemos sentir... Yo quiero ver qué es lo que ella va a decir. Independientemente de esos aspectos de que él ahora está fuera de la justicia y de que se cerró de manera... Provisional. 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 Él admitió de alguna forma y amenazó al PLD, amenazó a la Procuraduría, al país. Él dijo, con sus cartas que él envió, que me parece que fueron dos, él dijo, si no me sacan de aquí, yo voy a hablar. Y van a haber muchas personas involucradas, entonces... Está de nuevo en el aire, Cristóbal. Disculpa, Cristóbal. Se nos cayó la llamada. Se nos cayó, no, se nos acabó, no, cuál. Vamos a ver. Entonces se cayó la llamada. Sí, me escucha. Estos son gajes de los crisis y de los programas en directo. Así es, pues continúa por la misma línea que iba. Lo que decía es, el instrumento legal del expresidente Fernández tiene de tres fuentes normativas. La primera es el artículo 49.4 de la ley de partidos. La segunda es la disposición contenida en el artículo 134 de la ley orgánica del régimen electoral. Y la tercera es la interpretación por vías reglamentarias que del artículo 49.4 de la ley de partidos hace la Junta Central Electoral. en el reglamento para la comisión de candidatos y candidatos mediante convenciones y encuestas. Este es un reglamento del 7 de mayo de 2019. El artículo 10 de ese reglamento, repito, interpretando el sentido del 49.4 de la ley electoral, dice lo siguiente. Los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados para la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esta materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria siempre que la cisma no haya participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestas. Lo que está diciendo la Junta es si usted participó como candidato en una posición primaria o en una convención por un partido no puede ser inscrito por otro partido con la finalidad de ser candidato para el proceso electoral del domicilio. Entonces, viendo la Junta Central Electoral el órgano ante el cual debe solicitarse la inscripción y habiendo la Junta fijado criterios sobre el sentido del artículo 49.4 de la ley de partidos en el contexto en el que acabo de leer o en el texto que acabo de leer lo que parece lógico es que la Junta rechace la solicitud de inscripción del expresidente Fernández. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión de la legalidad. Es decir, la eventual inscripción de una candidatura del expresidente Fernández sería ilegal. Primera cosa. luego están los argumentos de tipo constitucional. Hay quienes dicen ok, vamos a suponer que aquí y que la ley dice lo que dice la Junta se dice. La ley sería contraria a la Constitución. Yo pienso que el legislador está perfectamente facultado para establecer restricciones. No lo digo yo, lo dice en la misma Constitución. Los derechos fundamentales son limitables por el legislador a condición de que la ley a través de la que se limita sea una ley orgánica a condición de que se respete la razonabilidad de la limitación y a condición de que no se afecte el contenido esencial del derecho que se está limitando. Y yo pienso primero las limitaciones en el caso que nos ocupa provienen directamente de dos leyes orgánicas que a su vez han sido interpretadas por el órgano entregado de aplicarla que es la Junta Central Electoral. Y pienso que la limitación esta consona el criterio de razonabilidad establece el artículo 64 de la Constitución como condición de validez de las limitaciones a los derechos. Y lo digo porque al expresidente Fernández no se le está impidiendo o no se le estaría impidiendo que plantee una aspiración. Se le estaría impidiendo el intento de recurrir en la persecución de una aspiración porque ya él elevó el derecho. O sea, él se presentó como candidato y perdió. Es como la limitación en materia de la elección presidencial. Usted puede ser presidente una vez, puede ser otra, pero ya más de dos no puede. Usted no puede alegar que es inconstitucional la prohibición del derecho a ser elegido porque usted no puede ser candidato a la presidencia, usted no puede ser presidente de tembete. No, no. Hay una serie de valores constitucionales, una serie de valores democráticos cuya protección se persigue con el establecimiento de estas prohibiciones. En el caso que nos ocupa, los valores fundamentales del ordenamiento constitucional dominical que quieren proteger tienen que ver con cuestiones como la lealtad partidaria, como el adecuado funcionamiento de las estructuras de partidos, evitar que el descontento de un candidato con el resultado de una elección sea luego canalizado por vías espurias a través de la presentación de la misma aspiración por otro partido. Sabemos todos cómo funcionan estas cosas y cómo han funcionado en el país y sabemos que evitar estas prácticas era el propósito del legislador y eso no ha sido establecido solo en la República Dominicana ha sido establecido en una buena parte de la democracia cristóbal cristóbal francis rodríguez de este lado adelante creo no cree usted que está dando una interpretación de postulado a diferencia y no hace la diferencia de lo que es un una precandidatura un candidato postulado cuando habla el mismo reglamento como la ley que haya sido postulado y en el caso de Leónel Fernández entendemos que no ha sido postulado por ningún partido mire lo que hace la ley es la ley de partidos es decir si usted participó en un proceso interno porque habla de la ley lo que regula es las primarias yo quiero ser claro en esto la ley de partidos en el artículo el artículo 49 está bajo un capítulo pero lo que regula son las elecciones primarias es decir las aspiraciones que dentro de un partido presenta un dirigente político para ser candidato por este partido no nos podemos confundir por los juegos de palabras que se dice precandidato y luego candidato no no, no, es la ley no, no, pero precisamente la ley la ley cuando dice que no haya sido candidato en el marco de la regulación de las campañas internas es decir de las primarias internas el único sentido plausible de interpretación del vocablo candidato es candidato a ser candidato que es lo que es un precandidato un precandidato es un candidato a ser candidato y cuando la ley dice que no haya sido candidato hay que entenderlo así cuando se conecta en una interpretación sistemática del texto y amado José Rosa sabe de lo que estoy hablando y ustedes en cabina que son abogados también lo saben la interpretación sistemática del texto obliga a interpretar las palabras las oraciones los párrafos en el contexto general en este caso del capítulo en el que se encuentra incerto el texto bajo análisis por tanto nosotros ahora ok ¿qué significa si fuera aplausible la interpretación de que la ley no habla de precandidatos sino de candidatos ¿a qué conduce? conduce a suponer que la ley lo que quiere evitar es que quien fue electo candidato por un partido pueda presentarse luego como candidato como candidato por otro ¿cuál es el sentido de esta prohibición? ¿a qué apunta? ¿cuál es la racionalidad? ¿cuál es la práctica histórica de la República Dominicana que se quiere evitar perpetuar? ¿cuál es el tan histórico que se quiere evitar perpetuar impidiéndole a alguien que ha sido electo candidato por un partido que se presente luego por otro? ¿o es que Luis Abinader tendría algún estímulo electo una vez electo candidato por el PRM para dejar la candidatura del PRM y presentarse luego como candidato por un partido minoritario? ¿o es visto al revés que el hecho de que Luis Abinader haya sido electo como candidato presidencial por el partido revolucionario moderno le impide en el marco de un proceso de coalición con otros partidos políticos presentarse como candidato por ese partido es inconducente esta interpretación es lo que quiero decir la motivación para el nivel presidencial podría coincidir con tu planteamiento pero para los otros niveles de elección podría conducir precisamente al tipo de negociaciones y si te pones a ver el escenario que se presenta ahora de cara a la situación de Leonel Fernández precisamente frente a Gonzalo Castillo no parece plausible que un partícipe en una convención que está invocando o asistiendo a las instituciones que el país se tiene legitimada para ello a solicitar o a reclamar que fue víctima de un fraude que está pendiente de que se realicen auditorías tú le coarte su derecho a ser elegible por el hecho de que participó en un torneo o sea la interpretación del candidato del precandidato puede ser plausible o no plausible en función de cómo tú quieres que sea porque realmente sí puede ser que cualquier candidato que gane una sindicatura una senaduría pueda ser seducido por otro partido para que se transforme mira lo que planteas si te entiendo bien no hay una impugnación del proceso electoral del proceso convencional en el PLB no existe la junta central electoral ni ningún órgano ha sido apoderado de una impugnación de los resultados de las elecciones no fueron apoderados ahora ya no lo están perdón fueron apoderados en su momento ya no lo están porque se pronunciaron con relación a eso no, 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 no no, no no se impugnó la elección el Tribunal Superior Electoral fue apoderado de una demanda en referimiento donde se le solicitó que le prohibiera a la junta central electoral concluir el escrutinio de los votos y proclamar un candidato en el partido de la liberación dominicana y el Tribunal Superior Electoral rechazó esa demanda considerando que no cumplía con la exigencia de irreparabilidad del daño en la medida en que el eventual daño alegado por los representantes legales del expresidente Fernández contaba con un sistema recursivo contenido en la ley 3318 de partidos políticos y en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral para perseguir el desastecimiento después de eso no ha habido ninguna acción formal de impugnación de ninguna etapa ni de ninguna situación concerniente al proceso en el ámbito presidencial y por tanto por tanto no hay un argumento digamos de recibo que plantea que como hubo críticas al proceso hay que inscribir el candidato no es un argumento de recibo perdón perdón yo no digo que no sea un argumento de recibo sobre la base de que hubo críticas y te estoy diciendo hubo un proceso electoral en el cual fue impugnado como tú dices que se nombrara a Gonzalo Castillo se proclamara como candidato y está siendo objeto ante la Junta Central Electoral un proceso mediante el cual se está pretendiendo que se realice una auditoría forense sobre la base de que han sido impugnadas las elecciones o han sido atacadas porque se está alegando que se cometió un fraude y uno de los participantes en esa convención que tiene derecho a que se apliquen o se agoten toda la medida democrática con él y la Junta combino con ello en que se van a realizar esas auditorías al código fuente de la Junta para determinar lo que realmente pasó sobre esa base yo te digo que habría que hacer una ponderación en base a ver si realmente se agota el derecho a ser elegible en el hecho de tú participar en unas elecciones que son cuestionadas en unas elecciones internas y que solamente por un problema legal se le da la interpretación de que el precandidato y el candidato son las mismas personas mira la Junta decidió el día 10 de octubre la primera noticia del periódico hoy la primera plana del periódico hoy titulaba que la Junta había decidido llevar a cabo una auditoría potente de los equipos y del código fuente y del software de los equipos de el escrutinio y la transición de cómputo electoral y lo hizo luego de haber reiterado luego de haber reiterado que el sistema no había intervenido lo hizo luego de haber dicho que el alegato de fraude no tenía fundamento lo hizo luego de haber dicho que no se había presentado ninguna prueba y como tal al día de hoy no se ha presentado ninguna prueba de un fraude en el sistema de escrutinio ni en el sistema de transmisión de votos si tú ves el discurso el expresidente Fernández te anuncia su salida del partido de la liberación mexicana te das cuenta de que él se retracta respecto de las imputaciones que él y muchos de sus seguidores hicieron al comportamiento de la junta central electoral y lo trata de no se retracta de gente honorable de gente honorable no se retracta entonces entonces aquí lo lo que quiero decir para cerrar el comentario es no hay ningún procedimiento jurídico que impida la negación de la inscripción de la candidatura del expresidente Fernández y al contrario si hay los delitos tres disposiciones normativas que vinculan a la junta central electoral que llevan a concluir que la solicitud de inscripción debe ser rechazada gracias muchas gracias Cristóbal por tu participación muy amable un abrazo señores pasen un buen fin de semana igual tú igual tú tengo deseos de verte será un día de esto cuando vaya a Santo Domingo un placer oírte hermano cuídate bueno señores es la participación de un abogado constitucionalista un especialista en el tema constitucional profesor de derecho constitucional y el coordinador de una de las maestrías más importantes que se da en este país con relación al tema que es la de la universidad iberoamericana unile mira amado tenemos una pausa cuando regresemos podemos comentar esa parte la diferencia de lo que es un postulado y un precandidato bien vámonos a la pausa cuando regresemos más contenido del programa de mañana ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina